La temporada de la Copa Talento que siempre transmitimos aquí en La Señal de RPC Así que tenemos invitados para la ocasión El amigo Carlos Solé que siempre está con nosotros por acá Y Felipe Borowski, regresó Borowski a la candela No vamos a hablar del Sporting ni nada que pasó en Ecuador Porque estamos hablando desde Atebocop ¿Cómo estás Felipe? Todo bien, gracias a Dios y encantado de estar aquí con ustedes ¿Qué tienes para este fin de semana en la Atebocop que arranca? ¿Cómo vas? Bueno, nosotros como Academia Costelante somos fiel creyentes de torneos de Atebocop Para nosotros es uno de los mejores países Donde participamos con todas las categorías Y estamos motivados, los niños encantados de poder seguir participando Y ya arrancar este domingo 24 con el PES de Atebocop Y en la tele, así que eso es para los pelados también Porque van a tener el partido en La Señal de RPC Vamos a tener dos encuentros para el día domingo Y la Academia Costelante va a estar en uno de los partidos que vamos a tener Así que creo que eso también, esa es la motivación adicional que también se tiene Carlos Solé, ¿cómo van los preparativos para el arranque de una nueva temporada? Bueno, buenas tardes David, Samuel Melisa La verdad es que sí, una nueva temporada, interesante Un torneo que ya llega a su tercer año de la temporada Crecimiento exponencial, la verdad En el último torneo tuvimos 40 equipos En este vamos a tener 65 La verdad es que es un crecimiento bastante bueno Que nos tiene orgullosos, nos tiene felices Abrimos también la categoría femenina 16 femenina por primera vez Y sub 8 también masculina Entonces la verdad es que estamos creciendo Estamos captando más academias Arrancamos hace dos años con 8 academias Hoy tenemos 22 academias Entonces realmente es bastante Pues enorgullecedor Y seguimos aportando a la fútbol base Que al final es la meta Seguir creciendo La idea es poder Sobre todo la parte femenina Que para nosotros es muy importante Y en el masculino Pues prácticamente abarcamos todas las categorías De fútbol base Y nada, y ver esta emoción Ver como academias como Costa del Este En este caso Creyeron desde prácticamente el día 1 Que han visto el crecimiento Y cada vez pues se siguen Pues apuntando al torneo Y se sienten muy bien de estar Y ser parte de él Y lo bueno es esto Que va el crecimiento Ahí me Cuando vemos al equipo Cogean todos los que están en la academia Y de repente vemos Cuando viene la temporada De la Copa de Talento Vemos a los jugadores En su escuela Pero participaron previamente Estuvieron con el equipo Que estuvo en Ateuco Porque en su academia Juegan ahí Entonces ves esas combinaciones Que son chéveres Que a veces son rivales Se enfrentan porque están En escuelas diferentes Pero creo que lo bueno El desarrollo Que tú comentas De 8 a 22 No es un número menor De haber subido La cantidad de academias O escuelas de fútbol Que ahora se tienen Si le pregunto a Jorge Cuántas escuelas de fútbol Hay cuando él llegó aquí A Juá, Panamá En Ana Prof Y lo que hay ahora Creo que la diferencia Va a ser enorme Felipe Gigante Y creo que eso es Para mí Es de la base Que era el fútbol nacional Hoy en día Hace un año y medio En pandemia Que hacemos un análisis De las academias Había más de 246 academias En el país 246 Imagina eso Entonces hoy en día El mismo tiempo de la tiempo Que empezó Era menos equipos Ahora que son bastantes Todos quieren participar Y eso es bonito Nuestra competencia Hoy en día Venía comentando Con Soler Que tenía un Otro 14 Que es nuestro equipo Bastante fuerte Junto con El Cai Ya hoy en día No es solamente Academia de fútbol Hoy en día La tengo Como es tan organizada Y es Para mí Lo felicito muchísimo A ellos Que es un momento Para nosotros De tranquilidad Porque desde Ecuador Podía manejar Academia Con tranquilidad Porque tenía Estaba bien organizada Y hoy en día Juega acá En plaza Varios de primera división En sus menores Y para nosotros Como ACM de fútbol Es importante Broky Háblame un poco De la visión de ustedes O cuál es la metodología De trabajo Porque vemos que actualmente En el EPF Hay muchos jugadores Que salieron de la Academia Costa del Este Y que tuvieron su paso Por ahí Y que hay mucho talento En esa academia ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el secreto Para cada vez sacar Más jugadores? Trabajo Trabajo Y creo que nosotros Nuestra metodología de trabajo Viene de muchos años Es un modelo Ya que todas las categorías Vienen de la misma manera Eso que intentamos Implementar en Sporting Tanto que en su momento En Sporting Competimos en finales Desde la mayor Las 18 La PROM La 16 La 14 Fue campeón De la turma nacional Estamos haciendo ese proceso Igual con la Academia Viene de muchos años Pero es un formato Un poco diferente Que debe ser Una Academia formadora Donde los jugadores Va a ir un equipo Primera división Va a ir un equipo afuera Es mucho Poco sabe Que mi regreso Acá también A Panamá Fue organizar todo eso Hoy en día Estamos en la PROM Ayer ganamos Contra el CAI Dos a uno de visitantes Estamos en primero En la conferencia de allá Que para nosotros Es guau De una vez Ya está en ese momento Y pronto Vamos a estar anunciando Dos jugadores Que se acaban ahí Del país Con 14 años Que uno A ti me arrepio Va a dar un boom Va a dar un boom Grande Ha sido figura En ateo Figura en muchos torneos Otro fue Becado completo A España En Marsella Imagino Con 14 años Era un pichiche De la turma nacional Y uno En dos o tres meses Estamos anunciando Y espero venir acá Y con mucha alegría Claro que sí Ese jugador está Y salió ya a tiempo Que para nosotros También es bonito O puede avisar A Durar Hueso Y ya Mirado que ya no sabe Porque ya está allá Boroki Veremos el costal este En el PF arriba Primera No, no, no No Por ahora no Academia La idea es Ya estuve allá Y sé lo complicado que es Yo quiero seguir Mi carrera como entrenador Por eso no estoy Ni dirigiendo La vida PROM Nuestra idea es Es una academia De formación Y que nuestros jugadores Pueden al mismo tiempo Y a nivel profesional Ahí tenemos dos modelos Uno que jugadores Que sean a nivel De selección juveniles Llegar un ARPF Estranjero Y otros son jugadores Que toman a través De becas universitarias Que ya tenemos También varios jugadores Que hemos conseguido Becas afuera del país Que ese es nuestro modelo Pero nuestra idea No está Llegar a primera división Ya estuve ahí Sé lo complicado que es Y no estamos Para eso Ahora mismo La idea es Sí Sí formación Carlos En la misma línea Lo que hablabas ahorita Del fútbol femenino Así como decías Que antes no había Muchas academias Así pasa con el fútbol femenino Ahorita hay muchísimas Solo enfocadas en mujeres O de ambos Cuando antes las niñas Tenían que jugar Más que todo con hombres Y luego vemos esas niñas De la Tebo Cup Y de la Copa Talento Jugando en la liga femenina Y hasta en las selecciones nacionales Bueno sí Lo que mencionas Es una realidad Esta es la primera vez Que exploramos Bueno el primer año Lo hicimos No tuvimos éxito Esta vez lo exploramos otra vez La idea del tema femenino Tuvimos éxito en la categoría Sub-16 Pero sí notamos que Obviamente hay una falencia Hacia abajo Sobre todo pasa mucho Que tengo academias Que en una U8 Una U10 Tienen una que otra niña Jugando dentro del equipo masculino Igual como lo permite A nivel de FIFA Permite también Estas edades Que haya Digamos este fútbol mixto Pero la idea es Progresivamente Ir y tener desde la Sub-8 Hasta la Sub-16 Femenina Como lo hacemos en Copa Talento Por ejemplo Es el ejemplo claro De que sí se puede De que la posibilidad está Pero obviamente A nivel de academias Es un poquito más difícil Para las mismas academias Ser sostenibles Quizás en esta rama femenina Y es lo que Pues es algo progresivo Creo yo que De aquí a Uno o dos años Podemos quizás tener Inicialmente una Sub-12 Femenina Y así progresivamente Hasta poder tenerlas En todas las categorías Muy bien Muy bien Así que arrancamos Para este día domingo Vamos a estar a las 3 y media De la tarde Terminamos con el anuncio Que hay de FIFA El domingo El calendario del Mundial 2026 Ciudades y demás Y apenas termine Tenemos doble programa De Atebo Cop en vivo Desde Liga del Estadio Es la señal de RPC